Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro Imás. Hoy es Imás, va a ser hablaros de tres conceptos claves en la IA, la Inteligencia Artificial, cuando comenzamos como son el NLP, Natural Language Processing, ML Machine Learning, LLM, Large Language Model. Vamos a lo largo de los siguientes minutos de este vídeo a explicar lo que son estos tres conceptos claves, como son NLP, Natural Language Processing, Procesamiento de Lenguaje Natural, ML, Machine Learning, aprendizaje automático, traducido al castellano, LLM, Large Language Model, que sería en el castellano modelo de lenguaje grande. Quizás esta definición o nombre que se le pone al LLM es la que suena más disonante, quizás menos bonita de las tres, pero no le resta importancia. Bueno, pues NLP, ML y LLM son tres conceptos relacionados con el campo de la Inteligencia Artificial, pero tienen diferentes significados y aplicaciones. Por ejemplo, PLM significa Procesamiento de Lenguaje Natural en castellano, y se refiere al conjunto de técnicas y algoritmos que permitan a las computadoras entender y manipular el lenguaje humano. ML significa Aprendizaje Automático, del Machine Learning en inglés, y se refiere al conjunto de técnicas y algoritmos que permitan a las computadoras aprender de los datos y mejorar sus rendimientos sin ser programadas explícitamente. Y por último, LLM significa Large Language Model, modelo de lenguaje grande, como he dicho antes, y se refiere a un tipo específico de modelo de Machine Learning que utiliza redes neuronales profundas para crear y generar texto humano de forma avanzada. Y vamos a seguir dibujando, pintando, graficando las relaciones, los enlaces, los links entre estas tres importantes palabras y conceptos clave de la Inteligencia Artificial en los inicios del aprendizaje que estamos llevando sobre ella. Bueno, pues la relación de estos conceptos es que el PLN, el Procesamiento Natural del Lenguaje, es una aplicación de Machine Learning, de aprendizaje automático, y el LLM, Large Language Model, es una aplicación especializada del procesamiento del lenguaje natural. Es decir, el Machine Learning es la base que permite crear sistemas inteligentes que pueden aprender de los datos. El PLN es el campo que se ocupa de aplicar el Machine Learning al lenguaje humano, es decir, en Machine Learning se aplican muchos campos de la vida, de la ciencia, pero en este caso el del lenguaje humano es el PLN, es este, técnica o algoritmo. Y el LLM es un tipo de modelo que se ocupa de realizar diversas tareas del procesamiento del lenguaje natural, como son la generación, la traducción, la comprensión, la clasificación, la extracción y el resumen de un texto. Un ejemplo del Large Language Model es Copilot, que es un chapo que utiliza el modelo de lenguaje GPT-4, que es una tecnología de inteligencia artificial que puede procesar y generar texto humano de forma avanzada. Copilot puede ayudarte en diferentes tareas, como buscar información, crear contenido, describir imágenes, generar gráficos artísticos, etc. Pero también puede conversar contigo sobre esos temas, puede oferte contenido imaginativo e innovador, desde poemas, historias, códigos, ensayos, canciones, parodias de celebridades, etc. Y Copilot puedes escribir en el PRON o bien puedes mandar un mensaje al PRON de voz y el PRON te va a contestar con un mensaje de voz, es decir, Copilot te contesta con un mensaje de voz. Estos modelos, como el Copilot o el ChatGPT, son modelos NLM que se han convertido en nombres muy conocidos gracias a su papel de llevar la inteligencia artificial generativa a la vanguardia del interés público. Es decir, es por lo que estamos conociendo más de inteligencia artificial es por herramientas chatbot, como son Copilot, Duolingo para los idiomas o el ChatGPT famoso que fue el que, digamos, que se convirtió en viral en diciembre de 2022. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de Matemáticas Didácticas, Matemáticas para Carrota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.